Bueno, bueno, ya nos vamos a la plaza principal de abajo, que aquí ya no hay nadie, ya se fueron todos para abajo, así que nos vamos al concurso de la entrada de Vitiche. Ahí están, ahí están los pecleños junto a los de Khmeri, están unidos para ya hacer su ingreso a la plaza principal de Vitiche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí están, ahí están los paseadores de zona alta que está conformado por los pecleños, también por los azmireños, hacen su ingreso ya para concursar en el carnaval de Vitichi. También me dicen que están de tambalilla, chapicollo, no sé en qué partes más están, pero bueno, todos ellos están presentando como paseadores de zona alta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 alta que está transformado por los pecoreños, también por los azmireños, así que suerte primos, primas y a ganar, tenemos que ganar, así que nada, suerte. Muchas gracias y un fuerte aplauso para nuestros pandaneros de prima alta, Bucucci, muchas gracias por el saludo de la participación en esta noche de alegría, de felicidad, carnavalos inércitos. Ahí están los jurados que están viendo el concurso a ver quién gana. ¡Gracias! 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 Muy bueno presentación de paseadores de zona alta así que a ver qué dice el jurado, pero para mí muy buena presentación y ahí encabezando la prima Evelyn Aillon y su hermana y también todos los primeros que están representando como paseadores de zona alta. Aillon y su hermana y su hermana. A ver qué dice el jurado, su hermana y su hermana, su hermana y su hermana. Y tú a la que araro en mi vida, pero al final en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Buenos aplausos!